Cuando ríes, cuando lloras Cuando callas o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida Mi principio y mi final Eres el centro de mi vida Mi guerra, mi paz Solo tú Conoces mis sentimientos De verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida De ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes Que tu amor cambió mi mente Si me pidieras que el mundo entero te lo daría En la paz de tu mirada Halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma Mi seguridad Solo tú Solo tú Conoces mis sentimientos De verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría Porque llenas Porque llenas a diario Porque llenas a diario mi vida De ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes Que tu amor cambió mi mente Si me pidieras Si me pidieras El mundo entero Te lo daría Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría En mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida De ilusión y de alegría Solo tú Me comprendes Que tu amor cambió mi mente Si me pidieras Que el mundo entero te lo daría Si me pidieras Si me pidieras El mundo entero Te lo daría Te lo daría No te lo daría Que tu amor cambió mi mente Si me pidieras Que tu amor cambió mi mente Gracias.